¿Por qué reímos? La risa es la respuesta del cuerpo al humor y la rama de la ciencia encargada de su estudio es la gelotología. Comienza cuando el cerebro analiza un chiste o una situación graciosa. Posteriormente, el seso envía esta información a las zonas donde se procesan las sensaciones, para finalmente llevar todos los datos a las secciones de la mente encargadas de las reacciones corporales, como la apertura de la boca, que expulsa sonidos cada 210 milisegundos, la activación de los lagrimales y el bloqueo de la laringe, que interrumpe la respiración. En ocasiones, cuando la risa es exagerada, también reaccionarán los brazos, las piernas y el torso. La risa relaja el cuerpo, mejora el sistema inmunológico y libera endorfinas. Las carcajadas no son un fenómeno exclusivo de la felicidad, también sirven para expresar simpatía, alegría, pena, confusión, nervios y hasta maldad. Eso fue todo por hoy en Común y Corriente. ¡Gracias!